le están negando al salvadoreño no solo nominalmente su derecho a votar en elecciones municipales, no solo su derecho al sufragio pasivo, sino que además su derecho al sufragio efectivo. Porque una cosa es lo que los diputados ponen en papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Que incluso nosotros, recuerdo que en la campaña presidencial tuvimos hasta jornadas de empadronamiento y el 80% de los DUIs decían número inválido. La gente llegaba, se empadronaba, de la poca gente que sabía que se podía empadronar, llegaban, se empadronaba y el número les siria como inválido y el tribunal decía son problemas de software. Aquí hay una violación sistemática de nuestra constitución y una violación sistemática del derecho de nuestros hermanos en el exterior al voto. Por miedo a que ellos voten diferente a lo que la esfera de influencia que los partidos tradicionales en vías de extinción tienen. Los diputados le tienen miedo a la diáspora salvadoreña porque en el 2021 serán aplastados. Veamos el video. Y el otro va a decir, bueno, pero yo tengo conocimiento del primer mundo y voy a llevar esos conocimientos del municipio. Y será electoral y democráticamente los que decidan si quieren un candidato o el otro. Pero no la imposibilidad jurídica de participar. Ya la campaña, para eso son las campañas electorales, para que se debatan los argumentos. Y es el soberano, es decir, el pueblo salvadoreño el que elige uno u otro candidato. No es la asamblea legislativa la que elige ganadores y perdedores, como quieren ser estos dos partidos que están luchando para no extinguirse. Lo otro es que el decreto legislativo viola el derecho real de los salvadoreños a votar. Hablaba con un salvadoreño en el exterior y me decía que él quiso votar en la elección anterior para presidente, que ya tenían el derecho para votar. Supuestamente, ¿no? Claro, con un sistema que hace casi imposible votar en las elecciones y eso es lo que están defendiendo los diputados. Que al final sean 4.000, 5.000, 6.000 votos y que no varíe la correlación y la aritmética. Quitándole el derecho real a la mayoría de salvadoreños en el exterior. Este salvadoreño en el exterior que vive en Luisiana, me dice, yo tuve que viajar a Houston, al consulado. Y entonces compró un boleto de avión, que no todos los salvadoreños en el exterior pueden hacer. Compró un boleto de avión, alquiló una habitación de hotel y viajó a Houston para ir al consulado. Llega al consulado, esto fue en el 2018, para votar para el 2019. Llega al consulado y le dicen, no lo podemos atender porque no tiene cita hecha. Entonces viene ahí y le dice, bueno, la voy a hacer en mi teléfono. Sí, hágala, pero se la vamos a dar para dentro de un mes. Le dice, pues yo no vivo aquí, yo vivo en Luisiana. Vine en avión, estoy en un hotel. Dejé mi trabajo tres días. Y le dice, bueno, pero tiene que hacer así, pues la única forma. Viene él, se regresa a Luisiana en avión, hace la cita, se la dan para dentro de un mes. Dentro de un mes agarra otro avión, vuelve a viajar a Houston, vuelve a ir al consulado ya con la cita y si lo atienden, le toman la fotografía, los datos, paga 40 dólares por el DUI cuando aquí en El Salvador es gratuito la primera vez. Y le dicen, muy bien, ya está todo, venga a traer su DUI dentro de dos meses. Le dice, pero yo no vivo aquí, volví a pagar un boleto de avión, volví a pagar un cuarto de hotel. Lastimosamente así es el sistema. Bueno, se regresa en avión a Luisiana, espera los dos meses, llama para estar seguro de que esté el DUI. Cuando le dicen que esté el DUI, vuelve a tomar otro avión, tercer viaje en avión, que la mayoría de salvadoreños es el 95% de los aviones de allá afuera, no pueden hacer eso. Agarra un tercer avión, viaja de nuevo a Houston, vuelve a pagar hotel, vuelve a dejar su trabajo dos días, va al consulado y le entregan su DUI. Me dice él, bueno, pagué tres boletos de avión y de vuelta, pagué tres noches de hotel, pero por lo menos voy satisfecho, ya tengo mi DUI, voy a votar en elecciones presidenciales del 2019. Se acercan las elecciones presidenciales y no pasa nada. Pregunta y le dicen, es que tenías que haberte empadronado. ¿Cómo que empadronar? Si yo sé que mi DUI no. Había un proceso de empadronamiento aparte. Un proceso de empadronamiento para el cual el Tribunal Supremo Electoral hizo casi nula publicidad y por lo tanto no se dio cuenta de que había pasado eso. Dice, me voy a empadronar ahorita. No, ya pasó el tiempo de empadronamiento para los aviones en el exterior. Bueno, voy a pagar otro boleto de avión, voy a viajar a El Salvador y voy a votar ahí en El Salvador. Pero no me van a quitar mi derecho al voto. No se puede porque tu DUI con dirección de Luisiana, entonces no puedes votar en El Salvador. Bueno, entonces voy a ir a El Salvador, voy a sacar otro DUI con dirección de El Salvador y voy a votar allá. No, no se puede porque el padrón de El Salvador también ya se cerró, así que no aplicaría para esta elección. El hombre pagó tres boletos de avión, ida y vuelta, tres noches de hotel. Dejó su trabajo dos días, dos días y otros dos días. Estaba dispuesto a viajar a El Salvador todavía para ejercer su derecho y sacar a otro DUI. Y pagó 40 dólares por el DUI en Estados Unidos y se le negó su derecho efectivo al voto. Y ese es el sistema postal que quieren mantener los diputados. Ignoraron incluso la propuesta del legislativo de hacer un voto electrónico que pudiera ser sumamente fácil, en múltiples formas, totalmente garantizado por empresas de Estados Unidos, de Europa, que ni siquiera contrataríamos nosotros, que el mismo Tribunal Supremo Electoral, donde AREN y FMLN tienen mayoría, pudieran gestionar y garantizar la secrecidad y la aplicación sin fraude del voto en el exterior. No quieren. Entonces, le están negando al salvadoreño, no solo nominalmente su derecho a votar en elecciones municipales, no solo su derecho al sufragio pasivo, sino que además su derecho al sufragio efectivo. Porque una cosa es lo que los diputados ponen en papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Que incluso nosotros, recuerdo que en la campaña presidencial tuvimos hasta jornadas de empadronamiento y el 80% de los DUIs decían número no, número inválido. La gente llegaba, se empadronaba, de la poca gente que sabía que se podía empadronar, llegaban, se empadronaba y el número les siria como inválido y el Tribunal decía son problemas de software. Aquí hay una violación sistemática de nuestra Constitución y una violación sistemática del derecho de nuestros hermanos en el exterior al voto. Por miedo a que ellos voten diferente a lo que en la esfera de influencia que los partidos tradicionales en vías de extinción tienen. Y nosotros no vamos a ser parte de esa burla, de esa ilegalidad y de ese delito que se está fraguando en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, vamos a vetar este decreto y hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa que apruebe un decreto cumpliendo con la sentencia de la Asamblea Constitucional, dándole el derecho al sufragio total a los hermanos en el exterior, permitiendo que voten en elecciones municipales, dándole el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a postulación, y haciendo más fácil el voto. Si no quieren, dice por el voto electrónico, que sería lo más rápido y lo más fácil, y lo que recomendamos como ejecutivo, pero estamos conscientes que no tenemos el poder de aprobar eso, aunque así debería de ser. Estamos dispuestos a dar la firma, a aprobar, sancionar el voto postal, siempre y cuando la Asamblea Legislativa elimine el requisito inconstitucional, porque viola el derecho de igualdad de tener que empadronarse, y permita que todo salvadoreño en el exterior que tenga DUI pueda votar, así como los salvadoreños aquí en nuestro territorio. Gracias. Gracias.